Buenas, ¿dónde estamos hoy? Estamos en el departamento de Durazno, en la localidad de La Paloma y vamos a recorrer... La Gruta La Llorona, acompáñennos El lugar está muy bien señalizado y con pasarelas para marcar el camino también pueden ir por el pasto pero las pasarelas ayudan Miren que lindo, acá es como ya se nos cierra el monte Este lugar es muy similar a lo que es las quebradas del norte Rivera, Tacuarembó podemos ver un montón de lechos y esto es por el microclima que se forma que es bastante húmedo Miren este árbol Exactamente Qué lindo Qué belleza de recorrido Increíble porque estás en el medio de la ciudad y de repente te metes por una portera y te encontrás con esto Un bosque con unos árboles gigantes todo verde con el musgo El moho en las piedras Miren este color acá Tal cual Tal cual Me hace acordar al higuerón de la cueva del indio Sí, está así de la misma forma como en la piedra Qué lindo, qué lindo Miren la caída para allá Aquí hay una cañonita Qué tranquilidad Mirá esta piedrota Es una barrera natural para no irse para allá Una baranda natural Qué linda Eso Pero me asombra la intensidad de ese verde tan fluorescente parece Y es muy suavecito Qué belleza Acá hay un poco de barro Y arriba completamente cerrado Por las copas de los árboles Mirá acá Se ve la humedad en la piedra Y los helechos colgando Sí, sí, sí Cómo crecen todas esas plantas Que se desarrollan con humedad Mirá acá las hojitas Qué lindo Súper húmeda la piedra Increíble Como mojada se siente incluso No solo húmeda Estas hojas, qué lindas Viste estas Como muy suave la hoja Como pelitas Sí Vamos a seguir Qué tranquilidad que hay acá Viste el recorrido Son solamente 380 metros Pero desde que entras Es como que estás en otro mundo Sí, literal Te perdés adentro de un monte Mirá el tronco Con todos arriba Ah, este sí Qué belles hay Muy lindo este sendero Súper relajante Se escucha agua, ¿no? Cayendo Estas piedras Estas piedras Tienen Más de 380 millones de años Sí Mirá ahí El árbol En la piedra Está incrustado ahí Sí Sí, sí Literal entre las piedras De allá Bien Hay mucho para ver acá Acá No, mirá esto Mirá cómo se filtra el agua Qué impresionante Salado Y va cayendo todo Por las piedras Se va filtra Literal desde el muro, ¿no? Y todavía estamos bastante alto Increíble Esto seguramente sigue para abajo Vamos a chusmear que hay A acercarnos un poco al faridón Ah, estas plantitas son Parecen la de los acuarios Me impresiona mucho Cómo cae el agua Cómo filtra Tipo desde esta altura Porque para arriba es como seco De la pared, de la nada Esto es todo arenisca Esto, acá Acá se puede rever Era fondo marino antes Ahí se ve como el movimiento De la erosión del agua, ¿no? Tal cual Todo eso Interesante, ¿no? Todo esto bajo agua Decía que era 380 millones de años Wow Es como mucho, ¿no? Tiene una antigüedad interesante Que el efecto de eso Hoy en día, ¿no? Mirá ya Ver que el agua quedó ahí Mira La parte que parece como oxidada La marroncita Cómo cae agua Imponente Sí parece algo, ¿no? Como que hubiera hierro En alguna parte de la piedra, ¿no? Para que agarre esa pigmentación Las raíces arriba de tu cabeza Mirá eso Ese árbol prendido Suspendido Suspendido en la piedra Increíble Me voy a alejar un poco Sí, sí Allá hay otro Impresionante también Todo cerrado arriba, ¿eh? Por eso se siente el frescor La humedad Y personalmente me encantó El contraste entre ese marrón Naranja con el verde El musgo Es increíble Increíble Visualmente me deleita Increíble Y la cantidad de verdes que hay Porque podés ver El verde es fluorescente El más oscuro El de las alguitas Los helechos colgando Sí, sí Todo el cual Todo muy, muy verde Me da curiosidad Cómo seguirá El río Bueno Me mando para allá abajo Y veo qué hay Dale Ah, cómo se ve El chorrito Finito, finito Allá Hay cuántos insectos también Qué loco pensar Que esto siempre tiene agua, ¿no? A ver si puedo pisar ahí Uff Miren qué agua clarita Muy clarita Llena de lechos Acá sigue Muy sutil Muy suavecito Pero el El agua sigue Sigue y sigue Uy Casi me llevo puesta Esta arañita Hola Está muy gordita Vamos a pasar por abajo Si no lo rompo La pobre tela Me hace acordar De la película Jurassic Park 2 Cuando van caminando En el agua Así Con toda la La vegetación Que aparecen los compis Opa Otra Ay Esta casi me la llevo Para mi casa Bueno Hay muchas arañas Vamos despacio Uy Acá sigue y sigue Bueno Ahí ya no entro No quepo Miren qué belleza La tranquilidad Y la soledad Que hay acá Todo totalmente cerrado Vamos a volver De a poquito Bien agachado Porque ya Hay unas cuantas arañas Que no quiero En mi cara Uy Parece mega lisa Pero en realidad Es re porosa Hay un basurero Bien esto De poner basurero Muy bien Si no la gente Tira Todo en cualquier lado Como esto Acá Lo que viene Que iba Ay qué linda quedó La escalera Ahí con el modo Encima Ay Salgo Mira Sigue para acá Sigue para acá Vamos a ver Bueno No es resbaloso El tamaño de ese árbol Totoro Que solidizo Quote El tamaño de ese árbol Quote Pedra Estamos llegando, miren ese paredón, miren la altura de ese paredón, acá es, acá es, Hemos llegado. Acá la concavidad. Cuánta variedad de plantas, no? Decía que son 20 metros. Sí, más de 20 metros de la caída del muro y es agua subterránea, no? Básicamente que viene así y termina en la pared, no? Correcto, es todo vertiente natural. A ver que chusmear ahí de cerquita. Esto está bien resbaloso. Hay que pisar con cuidado. Ay, caen las gotas en la cabeza. Qué impresionante. Esto está en el medio de la ciudad, eh? No en el medio, está en un borde, pero, o sea, no llegas a salir de la ciudad y ya te topás con la entrada de este sendero. Así que gracias por la recomendación. Gracias. 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 Árbol portal. Gracias. 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 Por favor, díganos dónde está, cómo se llama, y vamos a tratar de ir. ¿Por qué hay tanto para ver? Así nos acompañan. Ya estamos llegando al final del recorrido de estos 350 metros donde nos encontramos. de todo un poco. Exacto. Miren cómo cambia el paisaje, ¿no? Acá. Nada que ver a ese microclima al que venimos. Una locura. Algo totalmente fuera de lo normal. Nos esperan unos caballitos. Y continúan las pasarelas. Lindo tal vez ser, ¿no? Sí. Unos antegén. Monto pájaros acá. Caballitos. Uy, mirá una super tuna. ¿Ven lo que les decimos que está literalmente pegado hacia el pueblito? Sí, y de ese barranco para allá de más de 20 metros es donde cae toda esa agua misteriosa que viene subterránea, ¡ah qué lindo el final! ¡Qué bueno el tunecito este con árboles! Hay mesitas con banquitos y un parrillero, hay parrilleros para venir a pasar el día, baños Tiene baños, asombrosos la verdad Desde acá se puede ver perfectamente lo que cubre la zona, porque acá es Pasto se ve la parte cerrada de monte y si Dani levanta el brazo se va a ver la pradera del otro lado Probablemente, pero no creo. Allá es todo pradera Si yo que soy bajita llego a verlo, seguramente desde allá arriba se debe Cómo está escondida la gruta de la Llorona ahí abajo Impresionante Gracias Leo por la recomendación, la verdad increíble el lugar Y bueno, ahora sí, oficialmente acá termina el recorrido que como ven es circular, ¿no? Termina, empieza Bueno, y desde donde empezamos el vídeo lo estamos terminando Esperemos les haya gustado Y les dejamos acá el recorrido nuestro por las grutas de Salamanca ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau! ¡Chau!